Confieso que he vivido, dice el libro de Pablo Neruda. Y yo os confieso que me desvivo por los trazos. Siempre me han impresionado los trazos. Por su precisión, por su velocidad, por su acierto, por su misterio y hasta incluso por su arte. El trazo es como la caligrafía o la escritura del artista, tanto del dibujante como del pintor. Bueno, cantidad de veces sentimos la tentación, hablando por teléfono, por ejemplo, si estamos tensos, de expresarnos a través del trazo, que no siempre nos llevan hasta un dibujo final, que incluso se quedan en simples líneas, que tienen su belleza o no la tienen. Yo supongo que el artista, cuando se expresa a través de sus líneas, de sus trazos, está también manifestando su carácter. Tanta es la importancia del trazo que existe una ciencia llamada grafología que estudia precisamente el carácter y el temperamento del individuo a través de su escritura. Me imagino, por eso, que Miguel Ángel, tú tendrás una firma muy peculiar. Sí, bueno, una firma normal y corriente, si pienso yo que sí. ¿Te atreverías a que te hiciese el examen grafológico fugaz y rápido? Bueno, ¿cuál te hago? ¿La del carnet de identidad o la de artista? La de artista no, porque me pillas, la del carnet de identidad. Bueno, mira, es una cosa así. ¿Esa es la buena, la de las facturas y la de los chicos? Sí, 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 esa, esa. ¿No me estás engañando? Esa, en absoluto, en absoluto, esa es la firma. Porque aparte de ser una firma profundamente artística, sobre todo artística, denota una especial cualidad, que es la dulzura. ¿Tú crees? Yo creo que tú tienes una especial dulzura que es la que te hace ganar la simpatía. Me vas a poner colorado, ¿eh? Bueno, pero vamos a dejar el tema de la firma porque nos vamos a centrar directísimamente en el trazo, en su importancia y en su aplicación en el dibujo. Bueno... ¿Primeros trazos? Sí, lo que queremos recomendar fundamentalmente ahora, al principio, que vamos a hablar sobre los trazos, es que todos vosotros practiquéis estos trazos que vamos a proponeros, pero no los practiquéis una vez, sino multitud de veces, llenar folios y folios llenos de rayas, llenos de trazos. ¿Eso fatiga, Miguel Ángel? No fatiga, incluso puede resultar en algunos casos aburrido hacer tanto, tanto trazo, pero a la larga es beneficioso. Por ejemplo, podemos empezar sencillamente con líneas diagonales. Si hacemos así... Voy a sujetarte un poquito porque esos trazos están vigorosos. Líneas diagonales, repetirlas, procurando que la distancia entre ellas vaya siendo la misma, es decir, que vayan paralelas. Has hecho diagonales, paralelas, te falta algo, el paseo de gracia, te falta. Casi, casi. Inténtalo tú, a ver. ¿Así por las buenas? Sí. Ahora sí que me has pillado, ¿eh? Sí. Esto es la traición. Casi. ¿Y qué hago, lo mismo que tú? Intenta hacerlo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? De arriba a abajo. Depende de nuestra tendencia, hacia arriba a abajo. Yo creo que es más cómodo de arriba a abajo. Pues yo de arriba a abajo. No, yo de abajo a arriba, eso. Es por llevar de la contraria. ¿Son más paralelas estas? Están bien, están bien. No hay que apretar tanto, ¿eh? Claro. No hay que apretar tanto porque si aprietas mucho, pierdes velocidad. Y sigo notando la diferencia de cómo tomamos el lápiz. Yo lo hago mal. Bueno, yo cojo el lápiz de esta forma porque como el tablero lo tengo vertical, me resulta más cómodo. Si el tablero lo tuviera más horizontal, me resultaría más cómodo cogerlo de la forma habitual, ¿no? De la forma habitual. Entonces, bueno, hemos visto ya un tipo de trazos. Podemos hacer, por ejemplo, trazos en zigzag. ¿Entiendes? La presión, como ves, siempre es la misma. No hay un trazo más oscuro que otros. La presión siempre es la misma. Y fíjate la diferencia. Estos trazos son demasiado, demasiado enérgicos. Eso es falta de seguridad. Es que me distingue a mí la energía. Eso es falta de seguridad y querer amarrarte demasiado al papel. Aquí hay una cierta soltura. Puede ser incluso miedo. Puede ser miedo. Eso es miedo. Inténtalo. Pues es la vida bastante que no tengo ningún miedo. Y voy a hacerte exactamente eso. Muy bien. Como ves, ha quedado un poco más irregular. Unos más altos, otros más bajos, unos más juntos, otros más separados. No tiene esa regularidad que, claro, es práctica, fundamentalmente. Nosotros seguimos insistiendo que todos practiquéis este tipo de ejercicios una y otra vez. Hasta un millón de veces. Más. Más. Más de un millón. Continuamente. Continuamente. Aparte de este tipo de trazos, nosotros podemos hacer, por ejemplo, líneas onduladas. A mí me gusta más la línea ondulada. Se tarda más. Sí. Bailando con el lapicero en el papel. Repetirlo una y otra vez. Inténtalo. Voy a intentarlo, pero... No, antes de intentarlo. Yo te sugiero que para que diviertamos todavía más, utilicemos un tipo de trazos que sean ya... Que tengan un cierto sentido. Por ejemplo, trazos de lluvia. Bueno, los trazos de lluvia podrían ser... Que hay que hacerlos montañas y montañas de veces. Sí, sí. Todo esto insistimos en llenar folios y folios. Repetir muchísimo. ¿Cómo te gustan los ondulados? Una nubecita. ¿Una nubecita? Con trazo, claro. Un campo que tenga también su trazo. Un campo de espigas. Por ejemplo, líneas paralelas verticales y así volvemos a practicar. ¿Una tierra sembrada por abajo? Una tierra sembrada por abajo. No te puedo pedir un barquito. Ahí no cabe. Este sencillo ejercicio de trazos ya está implicando un tema, ¿no? Pero realmente lo importante es el trazo, el ejercitarse en ello, en repetir hasta la saciedad todo esto. Hacerlo bien sin ningún tema o buscando una temática, pero lo importante es repetirlo. ¿Nos tienes que dar alguna recomendación más sobre diversos trazos? Circunferencias, círculos... Sí, bueno, o sea, todo vale. Vale, o sea, estos tipos de trazos, por ejemplo, las paralelas, las onduladas, pero también podemos hacer, por ejemplo, círculos. No hace falta que sean circunferencias absolutamente perfectas. Eso es... Vas a por la docena de huevos. Bueno, trazos así, repetirlos. Repetirlos una y otra vez. Está bien. Podemos hacer cuadrados y luego intentar rellenarlos sin salirnos de líneas diagonales. Me parece muy importante que a lo mejor nos retes a hacer ese tipo de dibujos. Claro, podemos precisamente invitarles, invitaros a que hagáis, por ejemplo, esto. Hacer cuadrados, una serie de cuadrados, intentar rellenarlos con líneas diagonales sin saliros. Puede ser un ejercicio interesante. ¿No crees que muchas veces cuando estamos muy tensos tendemos hacia ese tipo de trazos? Sí, pero lo hacemos de una forma inconsciente. Lo hacemos de una forma inconsciente. Y ahora tenemos que hacerlo de una forma consciente. Es decir, persiguiendo una soltura, un trazo suelto, un trazo seguro. O sea, aquí no interviene la psicología, sino la necesidad de repetir y repetir estos ejercicios. Exactamente. Y los trazos tienen su propia belleza, ¿tú crees? Bueno, yo creo que... ¿Cuándo es un trazo bello? Yo creo que el trazo es muy hermoso. El trazo es expresivo. El trazo puede tener una intención. Yo puedo hacer, por ejemplo, esto. Una línea delicada. Una línea toda con un trazo igual. O puedo hacer una cosa quebrada. Es que se te va. Este trazo, desde luego, expresa sensaciones muy distintas a ese. ¿Te pido un trazo que me encanta a mí? Dime. El trazo del rayo. Bueno, el trazo del rayo podría ser algo parecido a esto. Vamos a buscar un sitio. Aquí. Aquí. Que tenga fuego. Y encima le pones una flecha. Eso es. Pues más todavía. Le falta el fuego. Le falta el fuego. Sin embargo, también conviene que demos utilidad a este trazo y lo llevemos al dibujo que ayer estabas haciendo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿De qué manera le das utilidad a ese trazo del que estamos hablando? Vamos a ver. Tenemos el dibujo por ahí. El dibujo. Bueno, podemos... ¿Te quito el anterior? Podemos quitarlo. Es que es muy complicado esto. Perfecto. Bueno. El dibujo que lo teníamos ayer planteado, simplemente con unas líneas muy esquemáticas, podemos llegar a una construcción muy precisa de él, sencillamente utilizando lo que hemos entendido ahora un poquito del trazo. Es decir, buscando la intención del trazo. Eso es. Aplica los trazos al dibujo. Por ejemplo, yo veo toda esta parte de la cabeza, un trazo bastante definido, bastante rotundo. Toda esta zona del perfil. No es demasiado preciso ahora, hasta que lo vayamos construyendo. ¿En todo boceto, Miguel Ángel, siempre hay un trazo grueso y contundente y otro fino y... Hay que procurar la variedad, ¿eh? Es una regla muy importante en el arte, la variedad. Que haya unidad, pero que también haya variedad. Es decir, no monotonía. ¿Estás hablando de contrastes? De contrastes, pero de contrastes de líneas, que no todas las líneas sean del mismo grosor, sino que las líneas vayan en función de las necesidades expresivas. Entendemos. Entonces, por ejemplo, yo veo la espalda, yo siento esa espalda como una cosa bastante blanda, bastante débil. Entonces, yo la intento interpretar con un trazo, pues lo mismo, un trazo blando, un trazo débil. Que me contraste con trazos más rotundos, como por aquí abajo, ¿eh? Termino así. Como por aquí abajo que veo que la figura pesa. Y entonces este trazo, intento expresar con él el peso de la figura. Igual que, por ejemplo, toda esta zona de la mano, la veo que está en tensión, entonces le mete un trazo más grueso. Sin embargo, la pierna la veo también más débil. Y le hago un trazo más sencillo. ¿Entiendes? Esto. Por ejemplo, aquí abajo hay una sombra que contrasta mucho. Esto es muy claro, esto es muy oscuro. No vamos a hacer sombras, pero sí puedo hacer una línea mucho más gruesa. Bueno, no hacemos sombras porque es un tema que trataremos más adelante. Sin embargo, en ese trazo tan seguro que tú haces cabría un error. Puedes irte de lugar, puedes irte de trazo. Indudablemente. Por ejemplo, voy a hacer... Estoy aquí haciendo la pierna, imagínate, vamos a imaginaros, que se nos ha ido un poco. Eso es muy fácil, eso ocurre con gran frecuencia. Eso es muy frecuente. Entonces, lo que hay que hacer, no perder la calma. Es que a mí me asusta mucho, porque cuando ya quieres borrar siempre te queda una mancha, el papel se ensucia... No, no se ensucia. De momento el carboncillo, que es con lo que estamos trabajando, el carboncillo, es muy fácil de borrar con un simple gamuza o con una simple gamuza o con un simple trapo. Entonces, rectificamos, aunque quede un poquito de huella. Queda sucio. Queda un poquito de huella, pero luego, si queremos dejar el dibujo solamente con línea, con una goma de borrar, podemos terminar de limpiarlo completamente. No le metemos ahora la goma de borrar porque nos dejaría mucha viruta y se nos podría ensuciar mucho más el dibujo. Más. Entonces, ya hemos hecho la rectificación. Ahora veo que es que subía un poquito más arriba. Pues algo que yo siempre noto al final de un dibujo es que por debajo de esas líneas gruesas quedan las débiles que se hicieron en el boceto. Bueno, pero eso... No pasa nada. No pasa nada. Deben de quedar. Fíjate, multitud de retratos de Velázquez aparecían, incluso las rectificaciones sin borrar. Aparecen cuatro patas en un caballo, de cómo era la primera posición y cómo llegó a ser la segunda posición. Y eso es arte a la vez. Eso no es malo. Eso no es malo. Bueno, pues es que depende del sentido pulcro que se pueda tener, pero eso no es malo. ¿Te parece entonces que sinteticemos hablando de las tres S que tiene el trazo? De acuerdo. El trazo lo podemos simplificar en eso, tres S. Eso no quiere decir que sea peligroso. No, no. Las tres S para definirlo muy bien. Sí, para acordarnos. El trazo debe ser seguro. El trazo debe ser seguro en tanto en cuanto nosotros tenemos que hacer primero antes de decidirnos. Antes de qué? De decidirnos. De decidirnos a hacer con precisión el trazado del dibujo. Entonces hemos hecho cuatro líneas básicas, cuatro líneas esquemáticas sobre las cuales nos apoyamos. El trazo debe ser seguro. Debe ser suelto. Debe ser suelto en cuanto a que, fíjate, para definir un contorno solo hacemos una línea, no hacemos cuatro. Y en este aspecto es sencillo también. Debe ser suelto en cuanto a la amplitud, al dominio. Tres S. Seguro, suelto y sencillo. Y sencillo. Seguro, suelto y sencillo. Pues a disfrutar de los trazos.